Hoy me quiero emborrachar y arrancar este dolor Que no me deja en paz, me lastima el corazón Ella se fue con otro, lastimó mi gran amor Y me duele que esta idiota no la trate como yo ¿Qué le hice? No sé, ¿qué le hice? Ojalá sea otro, la trate como yo Que es la misma, que la quiera Y que sepa valorar en su corazón ¿Qué le hice? No sé, ¿qué le hice? Ojalá sea otro, la trate como yo Que es la misma, que la quiera Y que sepa valorar en su corazón Cristian Quintero Hágame un gran favor Sírvame otra de cuaro Pa' calmar este dolor Todavía yo no entiendo ¿Qué le hice a esa mujer? Le di todo lo que pude Para ganar su creer Ella se fue y me abandono Y yo como un tonto me mató a punta de licor Ella se fue y me ilusionó Ojalá este trago me quite este dolor ¿Qué le hice? No sé, ¿qué le hice? Ojalá sea otro, la trate como yo Que es la misma, que la quiera Y quien sepa valorar en su corazón ¿Qué le hice? No sé, ¿qué le hice? Ojalá sea otro, la trate como yo Que la mime, que la quiera Y que sepa valorar en su corazón Y que sepa valorar en su corazón